¡Suscríbete al canal! Un interés en común. ¿Sabes qué siento? Que es la mujer de mi vida. ¿Vos alguna vez te has enamorado? ¿Te imaginas que yo le pusiera los cachos a Emilio con vos? ¿Te imaginas que yo le pusiera los cachos a Emilio con vos? Lo que no saben es que su mujer perfecta sella sus tratos con promo. ¿Vos nunca, nunca vas a entender qué hago? Mira, Emilio, no sabes nada de mí. Esa es tu protección. Ahora Rosario está comprometida con la gente equivocada. Y Antonio debe caminar dentro de un mundo oscuro para poder sacarla. Res-pe-to-respeto. Rosario Tijeras. Vos sos bueno y los buenos siempre sufren. Próximamente. Solo en cines.